hola que tal chicos como están sean bienvenidos a este nuevo vídeo de texture pack para minecraft 1.15.1 en este caso no simplemente trae un texture pack que no le va a causar tanto lag sino que también este texture pack sus texturas son muy digamos parecidas a las que son por default así que no va a dar problema en reconocerlos adicional a eso vamos a poder usarlo como texture pack para un survival texture pack para pvp entre otras y por qué lo digo esto pues porque el texture pack prácticamente está hecho con la finalidad de que no cause tanto lag y también de que podamos utilizarlo ya sea en diversas modalidades de minecraft y pues vamos a empezar primero entrando a mi mundo donde le voy a mostrar un poco qué cambios tiene el texture pack y luego les voy a dejar unas partidas de skyward y una de pvp de cómo se vería realmente este pack para que tengan una idea y tal vez piensen en descargarlo y usarlo así que empecemos y chicos ya estamos por acá dentro de mi mundo survival donde voy a hacer una pequeña introducción y qué es lo que cambia realmente en este texture pack así que empecemos voy a empezar por esta parte de acá como pueden ver la lava este no te cubre realmente todo lo que es la pantalla así que sirve mucho para el pvp adicional a eso podemos ver cómo cambia un poco el estilo del agua los peces prácticamente son parecidos a un default también también lo que es el nenúfar etcétera etcétera porque tenemos una caña de pescar y podemos ver que es así viendo pues como por defecto en realidad no importa mucho ese aspecto acá tenemos también esto que nos ha cambiado que son las banderas también tenemos acá lo que son las cabezas que tienen un nuevo detalle si lo pueden lograr ver también el faro y por acá también otros bloques como el horno la mesa de encantamientos el tocadiscos el yunque el surker el cofre de en el cofre de vagoneta el cofre doble el cofre normal y por acá tenemos las herramientas lo que me gusta mucho acaba de decir lo voy a quitar por acá un momento es como esta leche la textura del tótem no se es muy distinta a todos los es el para que he visto y me gustó mucho también tenemos por acá las espadas tenemos por acá picos y todo tipo de herramientas claro en realidad estos se han cambiado pero la textura digamos que no es tan detallada así que no va a causar tanto el lag por acá tenemos otro tipo de ítems por ejemplo las cubetas tenemos por acá el ojo de ender la perla tenemos por acá los minerales todo tipo de comida y las pociones que también también la textura obviamente como todos estos tipos y si continuamos por acá tendríamos lo que son los bloques en realidad al normal de puertas de vallas las vallas y el estilo de puertas me gusta mucho también lo que es la puerta de acacia parece como si fuera una puerta de vidrio pero ya no la es y no se está muy bueno el de este también de las hojas está genial si continuamos por acá tenemos algunos barriles que han cambiado también el detalle sí que está muy genial muy genial y pues por último tenemos acá los bloques en general pueden verlo por acá continuando por acá ya vieron un poco mejor los bloques porque lo dejó un ratito y no por acá lo que es el alto horno el ahumador los bloques de linterna en realidad está muy pero muy bueno en el detalle como ha quedado también tenemos lo que son las armaduras que ya le irán viendo al transcurso de las partidas que voy a dejar de fondo también tenemos las camas todo eso que ha cambiado un poco y pues creo que les voy a interesar esta parte de los mobs como podemos ver tenemos acá los creepers los esqueletos y bueno todos los mobs que conocemos en Minecraft la mayoría ha cambiado por no decir casi todos también los mobs no hostiles que son los animales los aldeanos etcétera han cambiado aunque aún mantienen la esencia del default pero es un poco más cuadrada la textura no sé si lo logran ver y por acá han dejó un huevo creo si han dejó un huevo y bueno y ya lo último por acá espérate lo último ya sería la parte de los nuevos bloques que se agregaron en la 1.15 que son los de miel y el bloque de panal acá tenemos el bloque de panal, el bloque de miel, el bloque de apiario si no me estoy mal donde se puede almacenar la miel y todo eso también tenemos la colmena y no sé si habrán notado ahorita que estuve golpeando al mob salía que le estaba restando menos 1 menos 1 o sea el daño que quitaba en realidad con la espada y eso también está muy bueno para el vp y acá tenemos el ítem de panal, el bloque de panal, el bloque de colmena, la botellita de miel y el apiario como les dije acá hasta el último el bloque de panal y acá pueden ver las abejas no sé por qué están empurecidas ahorita mismo pero creo que es un poco parecido aunque tiene un poco un detalle como los demás mobs que es un poco así cuadrado no sé si lo logro notar un relieve tiene algo así y pues prácticamente es así como se verían los mobs y ya creo que para finalizar esta parte de mostrar lo que cambia realmente me faltaba mostrar a los golems como pueden ver acá si cambia un poco pueden ver que tiene unas grietas normalmente se vería así cuando está totalmente bien y como pueden ver se está gritando un poco cada vez más cuando recibe cada vez más daño y más daño y es de un color blanco así medio raro pero así lo han hecho en este texto pan pero al final les queda muy bonito y bueno ya para terminar les voy a mostrar cómo se vería volando con el litros acá con este texto pan a decir verdad se me olvidaba que un bonito detalle es lo que tiene las partículas de este texture pack que ya lo irán notando al transcurso de las partidas que les voy a ir mostrando y bueno ya lo dejamos por acá y vámonos con las partidas no se olviden dejarme un rico lindo like si les ha gustado y también puedes suscribirse al canal porque hoy está trayendo mucho contenido de minecraft 1.15.1 ya saben déjenme en comentario alguna recomendación y hasta la próxima que no se olviden de suscribirse al canal Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video